¿Qué tal amigos del YouTube? Espero que se nos hagan un presente día o tarde o noche Espero que se encuentren bien en este nuevo video Vamos a hacer un unboxing de un producto como yo Como verán, viene en esta caja Vamos a ver que es y para que sirven Ya saben que en la descripción del video les dejo un link de compra Por si se animan a comprarlo Aquí vienen mis datos personales Lo vamos a poner en este lado Aquí está un poquito No hay ningún problema Vamos a ver que ropa contiene Y bueno, aquí viene Vamos a quitar la caja Y aquí viene, vamos a ver Como verán ahí dice Lo que es el modelo Sutro Light El modelo es Made Black Greenstone Henst Disculpen en inglés, no soy muy bueno pero es lo que dice Y ahí está Como verán es de la marca Esta No sé como se pronuncie realmente No soy bueno en inglés Pero bueno Es la marca que se compró Viene bien empaquetado Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Esta se compró en la tienda oficial De la marca Aquí está Tiene lo que es Un Un instructivo O este que siempre traen los lentes originales Por ahí está Como Como funda Rígida Trae Trae aquí Lo que es esta funda De tela De la misma marca Estos son los gafas Trae lo de tipo Se ven de buena calidad Se ven de buena calidad Trae lo que es el código Del modelo La funda La funda De un material rígido De buena calidad La fundita Y lo que no trae es el paño Creo que No me acuerdo si traíamos Paño Nosotros Unboxing Pero bueno Estas son las gafas De la marca Vamos a ver Que tal nos queda Que más podemos decir De estas gafas Bueno que son Para ciclismo Los personales Aparece este tipo De deporte De este lado De las patillas Trae un antiderrapante Como ULE Aquí lo demás Es plástico Pero este es ULE También aquí En donde está La nariz Trae este pequeño Puente También como de ULE Que no deja Que se corran Las gafas También he visto Que se puede sustituir El lente Por si a lo mejor Consigues este No te gusta este lente Y compras otro lente De este tipo El mismo Del modelo Sotrolite Le puedes cambiar Nada más hay que quitar Con cuidado este lente Y le puedes poner Otro lente Esta es la tecnología Que es este Pris Que hace que ver Mejor las cosas Con mayor contraste Y bueno Son de la marca Esta Que viene En la caja Estas las agarre En este En una oferta Del Buen Fin Entonces me salieron Mucho más económicas Precio normal Pues si están algo caras Pero Pues si las encuentras En el Buen Fin O en una promoción Muy interesante Las puedes conseguir Incluso hasta mitad de precio Y son unas gafas excelentes Para el sol Y protegerte De la vista Eso sería todo Por este unboxing Espero que les haya gustado Ya saben Compactan, suscribanse Dejen su like Y nos vemos En otro próximo video Cuídense mucho Nos vemos Bye